Hola este estamos en un video mas para mi canal en este caso no voy a subir esas cosas de música de Chino y Nacho mas el Chavo del 8 animado en este caso voy a hacer voy a subir como sobrevivir la primera noche vamos a iniciar una serie en Minecraft de PC es esta de textura que me gusta mucho y vamos a crear un nuevo mundo y aqui devoramos un nuevo mundo puesto que si no se nos confunde y entonces voy a poner mundos y no puesto que ustedes me van a decir como quieren que se llame el mundo entonces le llamo al gran mundo aleatorio el mundo es aleatorio y nosotros no lo elegimos eso es lo que quiero decir con aleatorio lo que se cargó este pues vamos a empezar a jugar y lo primerito lo primerito que vamos a hacer es a tomar madera puesto que es lo mas básico para empezar a sobrevivir la primera noche este como se dice puesto que la madera sirve para hacer tablas de madera y esa tabla de madera para la mesa de crafteo que se necesita para pues hacer todos los crafteos y todo eso entonces pues vamos a tomar madera que es muy tardado porque no tenemos hacha y con una hacha este se puede picar más fácil y por eso me he tardado sobre todo porque se se pite a veces como le dije ahorita como es ahorita pero ya está cortado y podemos seguir con este y así hola y ya estamos de vuelta y ya dale más madera y para hacer la tabla de madera tenemos que darle a la letra E y aquí nos dice creación creación significa que ahí vamos a crear entonces agarramos todas las tablas de madera la ponemos en una no importa cual sea y le damos clic derecho y automáticamente nos da todas y para hacer la mesa que necesitas ahora sí hacer esto nos daría esta mesa de trabajo y nos daría un logro este ahora tendríamos que ir a hacer una cueva y casa donde pasar la noche entonces buscamos una parte donde se haga donde sea no es aplicatorio en ese lugar donde lo hago yo entonces lo picamos un bloque de tierra para picar este porque si no no puedo bajar en su y entonces como casi casi este este mundo es plano por eso lo voy a hacer en tierra si no es plano este pues puedes hacerlo donde haya profundidad en este caso como no es plano este lo puedes hacer así y vamos a toparnos con una de las piedra que es otro bloque hay piedra normal y hay cabrón y el carbón es la piedra con con manchitas este negras luego y más abajo nos encontraremos a al déjame ver ahí si creo que si ah bueno nos encontraremos este al hierro y luego al más carbón luego al oro y hasta el último el diamante porque el diamante es el oro más difícil de de conseguir aquí como nos topamos con piedra le damos clic derecho para poner la mesa de crafteo no se nos abrirá esto y entonces hacemos un pico que no podemos hacerlo porque nos falta un palo así se hacen los palos nos daría cuatro ponemos así y como estaba así allá nos daría este pico que pues sirve para picar la piedra porque sin porque y también la tierra y el carbón y eso pero pero con este pico de madera no se puede picar del hierro para oro y diamante ni obsidiana la obsidiana es otro cubo que se hace juntando lava con pues con agua y también ya no se que comento pero tienes que ponerlo en el horno para que te de lingote lingote igual que el igual que el igual ya se me fue la palabra igual que el oro sí y sí pero con el diamante no se hace eso ni con el carbón ni con el lápiz azul que es otro de los materiales hay muchos hay muchos materiales si tienes mods y no me tardaré no voy a seguir mencionando otros bloques porque este pues porque me voy a tardar mucho porque son muchos bloques como más los mods o sea voy me voy a tardar tanto como dos como tres temporadas de este bueno todo lo que estoy dedicando es lo básico y y se consiguen al principio obviamente porque es básico no y la piedra es muy fácil de conseguir nomas picas así como yo escalera para abajo no pues que puede ser peligroso porque si te pasas te sale lava y mueres por eso hay que es preferible que piques así te daría esto y así no es el horno sin esta textura todo esto es una textura bueno las texturas son lo diferente como es este Mike eh cuando abrimos el horno nos parece aparece algo aquí aquí va el carbón y aquí el material que queremos este este cocinar no eh se puede hacer carbón vegetal también se puede poner madera ves en en el combustible y también si no hubiera hecho tan todas las pacas de madera este pues podríamos hacer ahorita carbón vegetal porque se necesitan esos dos materiales la madera y el tronco de madera y y nos vemos en el siguiente gameplay dejen como quieran que se llame esta serie y hasta pronto adiós ana nueve sin 20 y 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 Gracias por ver el video